La vida es el delibiro, lo distante no hay tiempo Un viaje sin retorno, marcado por el viento Caminando entre sombras, buscando la verdad En un mundo de mentiras donde reina la maldad El sistema los oprime, los quiere controlar Pero mi mente es libre, no la pueden encerrar Es vivo con rabia, con sangre en el papel Cada ritmo es hundido, una llamada hace fiel Tributas sin descuestas, luchas sin final En este laberinto, busco mi lugar La vida es un juego donde no hay ganador Solo almas perdidas, buscando el amor El barrio me enseñó, a no confiar en nadie A mirar siempre adelante, a no temer al fraude La pobreza es una cárcel, pero mi mente es rica Y en cada verso mío, la verdad se explica Hijos sin padres, padres sin consuelo Una sociedad enferma, buscando su anhelo La justicia ciega, pero no es imparcial Te expidan tu obra, lo ícono de que en paz Preguntas sin respuestas, luchas sin final En este laberinto, busco mi lugar La vida es un suspiro, un instante en el tiempo Un viaje sin retorno, balcado por el tiempo Caminando entre sombras, buscando la verdad En un mundo de mentiras, donde reina la maldad El sistema nos oprime, nos quiere controlar Pero mi mente es libre, no la pueden encerrar Escribo con rabia, con sangre y papel Cada rima es un grito, una llamada a ser fiel Preguntas sin respuestas, luchas sin final En este laberinto, busco mi lugar La vida es un juego donde no hay ganador Solo almas perdidas, buscando el amor El barrio me enseñó, a no confiar en nadie A mirar siempre adelante, a no temer alzao De la pobreza es una cárcel Pero mi mente es rica Y en cada verso mío, la verdad se explica Hijos sin padres, padres sin consuelo Una sociedad enferma, buscando su anero La justicia es ciega, pero no es imparcial Castiga al pobre, al rico lo deja en paz Te buscas sin respuestas, luchas sin final En este laberinto, busco mi lugar La vida es un juego donde no hay ganador Solo almas perdidas, buscando el amor La muerte es un paso, no es el final Es la transición a un mundo inmortal Vivir es su fin, amar es luchar En este caos diario, trato de encontrar paz El amor es una guerra, con batallas constantes Nos da fuerza para seguir, aunque a veces no es quebrante Amigos que se fueron, recuerdos que quedaron En cada pensamiento, sus voces se alzaron La vida es un poema, escrito con dolor Cada estrofa es un momento, cada verso es amor Caminamos entre ruinas, buscando redención En un mundo perdido, sin dirección Rebuscas sin respuestas, luchas sin final En este laberinto, busco mi lugar La vida es un juego donde no hay ganador Solo almas perdidas, buscando el amor Cácer veo, vive en cada línea escrita Su espíritu en las rimas, jamás se marchita La lucha continúa, con la voz en alto Rap consciente, con el corazón intacto Cácer veo, vive en cada línea escrita Su espíritu en las rimas, jamás se marchita La lucha continúa, con la voz en alto Con la voz en alto, rap consciente Con esfuerzo y un tacto Wow